Música Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal Y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo próximos eventos para FIFA Mobile 22 Y es que cabe aclarar de que algunos de estos eventos si bien está confirmada su salida Hay otros que no están confirmados del todo todavía Así que quédate hasta el final del video para conocer a detalle el futuro que le depara a FIFA Mobile 22 En cuanto a su cuestión de eventos Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta Y activar la campanita de notificaciones para serponir todos mis videos y tener más videos como este El día de ayer el usuario Artemi dentro de Twitter filtro esta imagen Y pues eso ya hablamos en el video de ayer en donde hablamos a detalle de esta filtración Y pues sabemos de que estas tres filtraciones tienen como una ende, una cosa importante Sus kits, sus equipaciones Y pues vemos de que la equipación de arriba es conmemorativa al evento de los TOTI Al evento del Team of the Year El apartado de abajo, la equipación que estamos viendo tiene como siglas LNY Y es que ustedes el día de ayer en los comentarios me dijeron de que estas abreviaturas Tiene como un principal nombre Lunar New Year A lo que hace referencia el año nuevo lunar chino Que también es un evento de FIFA Mobile Y el último vendría a ser Hero Kid Que esto va principalmente a lo que tendría a ser el evento de los héroes Que esto está 100% confirmado de que va a llegar a FIFA Mobile 22 Ya que a inicios de la temporada pues estuvo hablando mucho respecto a la nueva inclusión de los héroes Simplemente habrá que esperar cuando es su fecha de salida de este nuevo evento Así que procedamos rápidamente a explicar cada uno de estos tres eventos Y también voy a agregar un cuarto evento Que si bien este no está confirmado Que va a crear el cuarto evento que va a agregar en este video no está confirmado Pero creo que está bien incluirlo en este apartado Ya que el mes de febrero que nos depara tiene muchas cosas bastante interesantes El evento de los TOTI El evento Team of the Year Este evento nunca puede faltar en FIFA Mobile Todas las temporadas de FIFA Mobile hemos tenido este evento Y ya se ha hecho costumbre tener a los 11 mejores jugadores de todo el año Dentro de FIFA Mobile 22 En esta ocasión pues ya tenemos a los 11 TOTI titulares Que son los mismos que han salido seleccionados en consola Y pues se traspasan directamente a lo que debería ser la versión de Mobile Que va a crear de que también vamos a tener distintas cartas Entre ellas UTOTI y Nominados No voy a explicar mucho de este evento Ya que ya sabemos principalmente lo que es base de este evento Ya sabemos en qué consiste este evento Y pues ya sabemos de que es conmemorativo principalmente A los 11 mejores jugadores del año 2021 Entre ellos los 11 mejores jugadores del 2021 según nuestros votos Ha sido Donnarumma, ha sido Marquinhos, Hakimi, Rubén Díaz, Joao Cancelo Jorginho, Kanté, Kevin De Bruyne, Lewandowski, Mbappé Y también tenemos a Lionel Andrés Messi Que va a creer de que este probablemente sea el próximo evento de FIFA Mobile 22 Terminando obviamente el evento de nuevos comienzos Habrá que esperar qué información nos da EA FIFA Mobile en las próximas horas En los próximos días Igualmente si es que lo llegan a avisar su fecha de salida Saben de que estaré subiendo esa información rápidamente al canal El siguiente evento es Lunar New Year o Año Nuevo Lunar Este evento que pues también lo tenemos casi siempre todas las temporadas de FIFA Mobile Y si es real la filtración que nos ha dado Artemi Pues este también sería un evento que tendríamos dentro de FIFA Mobile 22 No voy a dar muchos detalles respecto a esto Ya que EA nunca ha dado una pista de que vamos a tener este evento Lo que sí ha dado es de que vamos a tener los Totti Ya que ese evento es de vital importancia Nunca falta toda la temporada Así que de este evento no voy a hablar mucho Es conmemorativo al Año Nuevo Lunar Chino Sabemos principalmente de que tienen muchísimas temáticas estos jugadores El evento lo tenemos también el año pasado Así que no tengo muchísimas cosas que explicar respecto a este evento Solamente sabemos de que pues es conmemorativo al Año Nuevo Lunar Chino Y que este evento ya salió en las regiones de Asia Salió en el FIFA Mobile japonés Y salió también en el FIFA Mobile Chino Habrá que esperar realmente si es que podemos llegar a tener este evento dentro de FIFA Mobile 22 Pero ya lo he dicho anteriormente Si las filtraciones llegan a ser ciertas Pues tendríamos este evento de Año Nuevo Lunar Chino Dentro de FIFA Mobile 22 Y si nos basamos en la última equipación que habíamos visto en la filtración El último evento que tendríamos Vendría a ser estos héroes Un concepto que están viendo en la pantalla Hecho por FIFA Mobile Indo Que saben que su Instagram va a estar en la descripción Dando los respectivos créditos Estos héroes les voy a dar una explicación sumamente rápida Están en consola Están en el FIFA de consola Y pues está totalmente confirmado De que vamos a tener este evento Dentro de FIFA Mobile 22 Ya que en el apartado de su página oficial Pues a inicios de temporada Tenía esta filtración De que podíamos jugar con nuestros iconos Y también con nuestros héroes favoritos En esta ocasión también Artemi filtró una lista De los jugadores que serían Los héroes dentro de FIFA Mobile 22 Y vamos a ver jugadores como Kohler, Pelé Bueno, a Bedi Pelé Fernando Morientes David Ginola Di Natale Mario Gómez Joe Cole Jorge Campos Iván Córdoba Robbie Kane Vamos a ver aquí a este Sammy Aljaber Vamos a ver a Mostobol Dudek Solskayer Freddy Tim Cahill Klim Dempsey Y también veríamos a Lars Ricken En el apartado de abajo También sale Diego Milito Pero eso la verdad tenía mis dudas Ya que no le puso un GRL O no le puso unas estadísticas Este, detalladas Ya que como vemos en el recuadro Pues tiene específicamente Las estrellas de movimientos Que tiene especiales También tiene lo que tiene que ser La pierna mala El refuerzo de habilidad Y la posición en la que juega Cada uno de estos jugadores Ya lo he dicho anteriormente Si estas filtraciones Llegan a ser totalmente ciertas Pues estaríamos viendo Estos tres eventos El evento de los héroes Consiste principalmente en eso Jugadores que son reconocidos Por su país O por todo el mundo Como unos héroes Es algo bastante similar Al tema de los iconos Ya que fueron jugadores Bastante míticos En sus épocas Así que por eso Tienen esta carta Este Van a tener esta carta De héroes Déjenme en los comentarios Que jugadores Les llama más la atención Porque los estaré leyendo En los comentarios El próximo evento Del que voy a hablar Este no hay nada No hay ninguna pista No hay ninguna filtración Simplemente quise agregarlo Por mi propio gusto Y es que No se ustedes Pero quizás Tengamos el evento De la UEFA Champions League En el mes de febrero Porque digo esto Pues Las eliminatorias Son el mes de febrero Si bien sabemos eso Y también Si nos metemos A la página oficial De EA FIFA Mobile Vamos a ver Este recuadro informativo Que nos habla Respecto a la UEFA Champions League Y les leo lo siguiente Enfréntate a equipos De las competiciones Más prestigiosas Del fútbol La UEFA Champions League Y la UEFA Europa League Participa en eventos En directo Relacionados con los torneos Del mundo real A lo largo de la temporada Para conseguir jugadores Especiales De la UEFA Champions League Y la UEFA Europa League Avanza en cada ronda Desde las fases de grupos Hasta el final De la UEFA Champions League Y pues esto Aparece principalmente En lo que tendría Ser la página oficial De EA FIFA Mobile Y pues si están viendo En la pantalla Lo que tendría que ser Un concepto De estas rondas Eliminatorias En donde cabe aclarar Que sus jugadores No son oficiales Sabemos principalmente De que este evento Simplemente puede llegar En febrero Ya que febrero Casi siempre tenemos La Champions League Es por mera costumbre Pero yo la verdad No confirmaría nada Si las filtraciones Son ciertas Simplemente tendríamos El evento de los TOTI El evento de año nuevo Lunar chino Y también tendríamos El evento De lo que tendría que ser Los héroes Fuera de eso La verdad quise agregar La Champions League Ya que me parecería Algo bastante brutal Déjame en los comentarios Si a ti te gustaría Tener este evento De la UEFA Champions League En FIFA Mobile 22 Porque lo estaré leyendo En los comentarios Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!